Que largas se hacen las horas, que eternos se hacen los días Que lento corre el reloj, parece que ni camina, mientras yo sigo tomando en esta misma cantina Quiero tomar ocho días para sacarme su amor, la ingrata que yo más quiero Me ha pagado con traición, me doy seis días por olvidarla o moriré por su amor Se está cansando el caballo, tengo seis días sin dormir Si acaso muero por ella, me llevan hasta el jardín Con un conjunto norteño, ahí se despiden de mí Que no llore con pagoyo, que se va a una mula y vienen veinte de radio Mesero sirve las otras, vamos a brindar por ellas Brindemos por las ingratas, y que vengan las botellas Vamos a seguir tomando, aunque mal nos paguen ellas Se está cansando el caballo, tengo seis días sin dormir Si acaso muero por ella, me llevan hasta el jardín Con un conjunto norteño, ahí se despiden de mí Música Música